Hadid Computadoras presenta Hola que tal, he aquí la información en la Vega Noticia Un niño de 3 años de edad murió en las terrenas por las mordeduras ocasionadas por dos perros de raza Peebul Juan Antonio García Alvarado recibió la agresión de los caninos cuando se encontraba con su madre en la residencia donde ella labora Patricia Alvarado también recibió mordeduras y cuyo estado es de gravedad en un centro asistencial en Santo Domingo Los perros son propiedad de un nacional francés conocido como Yereni Oye, que lamentable, otro niño pues murió como consecuencia de que estos dos perros Peebul pues prácticamente lo descuartizaran Hadid Computadoras presentó Hasta aquí la información, les habla Polinar García, siga conectado con la Vega Noticias Nunquó Actos En Face